Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a hablar más para aquellos que compraron una caña larga para el mar, que van a pescar por primera vez en el mar, o que van al mar y que se complican mucho con el lanzamiento, con las cañas largas. Además, una cosa es ir a pescar al río y tirar con una caña de 2 metros 40, y otra cosa es tirar con una caña de 3 metros 90, 4 metros 10, 4 metros 20, una línea, un plomo pesado, y encontrarse con la rompiente, cosa que el río no lo tiene, y encontrarse que tienen que hacer distancia. Entonces, voy a tratar, solo con una caña, mostrarles algo básico. Obviamente, lógicamente, lo que yo voy a hablar hoy, y lo que voy a tratar de enseñar, no es para los profesionales de lanzamiento. Los que realmente saben tirar, aplicando 90% técnica, no es para ellos. Yo no lo enseño para aquel que sabe, y son especialistas, en una actividad como es el long casting, y que después es aplicado a la pesca. Porque una cosa, y no me lo quiero meter en despelote, pero lamentablemente es mi forma de pensar. Todo lo que aprende un tirador, el long casting, para hacer distancia, es criminal para usar esa técnica en un lugar público. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con el long casting. Estoy muy orgulloso, orgulloso, de que Argentina esté ubicada como potencia en el mundo. Escuchen esto. Pero después, eso en la pesca, un profesional de ese nivel no va a cometer errores. Pero otro que está practicando ser un gran tirador y utiliza la técnica y descuida algún elemento, puede ocurrir alguna desgracia. Bueno, esta es una caña, porque me van a preguntar, por eso lo digo. Esta es un Olimpo. Está faltando mercadería, pero de esta caña, Olimpo, de 3.90 y de 4.10, tengo. Miren lo que es. Grafito. Esta caña es espectacular. Obviamente que yo la tengo, ¿no? La Olimpo. Me van a preguntar también qué diferencia hay con la Neptuno y es más potente. Esta caña es más potente. Con la Neptuno es una caña más potente. Es la Neptuno, es para pescar variada como la uso yo, y es para pescar pejerreyes de playa y sentir el pique en la punta todo. Esta se va a sentir menos el pique en la punta, es más para pescar variada. Bueno, lo primero que yo les voy a decir, las cañas para costa 4.10 es una linda caña y 3.90 es una linda caña. Las dos son las mejores cañas. No quiere decir porque sea de 4.20 es mejor que una de 3.90. No quiere decir que porque sea de 4.20 voy a tirar más que con la 3.90. No, no. Y depende de la calidad de la caña que vas a comprar. Una caña, si no es de buena calidad, de 4.20, corres el riesgo de que sea una manguera, que sea una baba. Esta caña es 3.90 creo, por el peso, por... No, 4.20. Esta es 4.20. Está esta y está la 3.90. Si yo voy a pescar a la escollera norte, por ejemplo, a Mar del Plata y me compro la 4.20, cuando me paro en la escollera norte, tengo la piedra, me tengo que parar en el borde, casi caerme, me es incómoda. Es mejor, si voy a pescar a la escollera norte, o a Mar del Plata, y mucho a la escollera norte, la 3.90. Pero la 3.90 es muy, muy buena caña y realmente se puede hacer excelentes tiros. Ahora, yo veo que la gente quiere hacer algo que hacen los tiradores y que no les sale, porque nadie de los... del 90 y pico por ciento de pescadores que van a pescar cada tanto, así variada, nadie se dedica a practicar. Son muy pocos los que van a practicar lanzamiento para después ir a pescar. La gente quiere aprender andando y bueno, está bien. Está bien, pero no es lo mismo. Dos días por lo menos tiene que dedicarse a darse cuenta cómo es el lanzamiento. Por ejemplo, yo con esta caña, si tengo que tirar 80 metros y me encuentro que estoy limitado porque tengo piedras, estoy en un espigón, no tengo nadie atrás, no tengo nadie allá, no tengo nadie allá, pero estoy en un lugar y estoy parado en una piedra que no me puedo desplazar, yo tengo que agarrar, poner la línea, la línea mayormente, mayormente, acá está el rill, el plomo llega acá, mayormente, una cuarta, dos cuartas del plomo, mayormente. pero si yo tengo que acortar la línea, la corto, porque a veces no tengo espacio y más si tengo una de 420, es un chicote larguísimo, eso está bueno para carretear el plomo, sacarlo de guadaña, pero es un peligro, es un peligro si hay gente y si yo tengo piedras, no puedo carretear, entonces uno va a decir, pero yo así puedo tirar, puedo tirar fuerte, tranquilamente puedes tirar fuerte, tranquilamente, lo que hay que hacer es acelerar más el movimiento para que la caña se cargue más, accione más y dispare. Ahora, toda una vida nosotros tiramos con este brazo, porque cargar una caña de fibra de vidrio, acción 7, acción 8, era fácil, ¿qué es cargarla? es doblarla, entonces nosotros con fuerza tirábamos y hacíamos fuerza con este y con esta. Hoy, cuando pescamos con una caña de este tipo, este brazo es un brazo palanca, donde el brazo va a estar prácticamente recto y esto es lo que va a traer a la caña, imagínense, si yo traigo de acá, voy a generar la carga a la punta, pero para eso hay mucha gente que enseña lanzamientos, yo lo que quiero es, para aquel que me ve en el canal mío, darle este material. Si yo pongo la plomada debajo de la caña, vamos a hacer de cuenta que esto es un reloj, si yo pongo la plomada a las 12 y quiero tirar, yo no puedo poner la caña en este ángulo y querer cargar el tiro, la voy a bajar un poco más, entonces, ahí donde nosotros no ponemos la plomada acá, la ponemos acá, si la línea puede tener un metro veinte, un metro treinta, entonces yo la corto un poco la línea, y ¿qué hago? le doy una pequeña inclinación, la pongo a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, recuerden que estábamos frente a un reloj, a las 3 de la tarde la ponemos, ponemos, apoyamos el plomo a las 3 de la tarde, ¿se entiende? y la caña la pongo a la 1, caña a la 1, plomo a las 3, ahí me ven la posición, simplemente con un giro y retrocediendo a esta pierna, o al revés, como ustedes se sientan cómodos, porque a veces, el estilo, ¿qué es el estilo? después modifican el estilo, un tipo te tira 300 metros después, con un estilo propio, ¿y qué le vas a decir? que ese no anda, entonces acá lo que tenemos que hacer, es tirar el plomo lo más lejos posible, ¿y de qué manera práctica? a mí me gusta el pescador, que te saca un tiro de cualquier lado, y si hay chicos, hay mujeres, hay hombres, pescando, que si vos le decís, no, no podés tirar el péndulo, no le complicaste la vida, es que el tipo te saque de ahí, y te saque el tiro, directamente, y la caña, la tienen que parar ustedes, la caña, la tienen que parar ustedes, y después tengan, recuerden, que cuando nosotros tenemos vientos de espalda, lo que tenemos que lograr, es altura, altura, porque, con la fuerza que nosotros mandamos al plomo, el plomo va a subir, y con el peso que tiene el plomo, y la altura que nosotros dimos, el plomo va a caer, así que, sube con nuestra fuerza, si nosotros no lo hacemos subir, va a caer cerca, si lo hacemos, no tirar allá arriba, por supuesto, y si tenemos, vientos de atrás, es exactamente lo mismo, y si queremos tirar lejos, tenemos que achicar la carnada, ponerla bien, tratar de que, que el plomo que estamos usando, sepamos que es el plomo que va justo para la caña, y para mí, esta caña puede lanzar muy bien, con 120 gramos, pero no le pongas un 40 en el rin, porque es poco plomo, tenemos que ponerle, 140, 150 gramos, y hay que tirar con 30, y si el viento está de frente, no tenemos que hacer el tiro alto, porque si lo hacemos alto, el plomo con el viento de frente, va a subir poco, y va a caer cerca, entonces tenemos que hacer un tiro medianamente cortante, y estoy hablando tiros de pesca, estoy hablando tiros de pesca, es simplemente eso, pero la recomendación, porque yo puedo, que puedo hacer, enseñar, que puedo mostrar, ya tengo videos hechos tirando en la playa, exactamente con esta caña, tengo como ganar distancia, que se yo, con esta del mismo color, porque viene verde y viene de otro color, pero de 3,90, justo un día, que en la playa, estaba lleno de gente, que no pude tirar, pero, una cañita hoy, de grafito de esta, está bien, son caras, no es para cualquiera, pero una cañita de esta, hoy, sacando un tiro martillo, si vos querés, querés, hamacarlo un poco, que veo mucha gente, que hamaca el plomo, y que eso es más viejo que yo, ¿qué pasa cuando lo hamacás? cuando vos lo hamacás, y el plomo no está en línea recta, te permite bajar más la caña, entonces, uno, si lo quiere, hamacar un poco el plomo, y cuando el plomo vaya, saca el latigazo, sale, y el tiro sale, no se metan demasiado al agua, porque hay gente, que he visto, que se mete demasiado al agua, y después, con el agua acá, no tira bien, entonces, se metió, 10, 15 metros caminando, para hacer un tiro, que si lo tiraba a la orilla, y bien parado, tiraba lo mismo, así que, espero que les sirva, un montón de cositas, que les dije, fundamental, es el balance del equipo, ¿a qué le llamamos, balance? si le pones un plomo con gancho, y va a entrar menos, si le pones un plomo con aletas, va a entrar menos, si le pones nylon grueso, va a entrar menos, si le pones un chicote excesivamente grueso, va a entrar menos, ese es el balance, poner las cosas que van, nylon del 30, bárbaro, chicote de 50, bárbaro, si tiras más de 80 metros, 100 metros reales, ponle un chicote de 60, pero, 50 no rompes, tirando 100 metros, hay que tirar 100 metros, y no me encuentren la panza, eh, miren la canoa, ahí está la canoa, y no me encuentren la panza, no me encuentren la panza del nylon, porque alguno me dice, le puse 100 metros y pasó el nudo, y tiene 20 metros de panza, 100 metros con carnada, es un tirazo pescador, no hablemos de los monstruos, que están tirando hoy, 200 metros con carnada, como nada, eh, pero con otros elementos, bueno, les mando un abrazo, gracias por seguir el canal, como siempre, y gracias porque hay mucha gente, del canal de pesca, que se está sumando, a criadores de peces, con Hugo Villicuente, que es el canal de acuarismo, que ya pasamos los 5 mil suscriptores, y que la verdad que, nos va bien, así que, yo estoy muy agradecido, muy contento, chau, hasta el próximo video.